Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Damos el pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas como hemos perdonado. Y no nos metas en tentaciones, más líbranos del mar. Pues tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por siempre. Amén. Amén. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre. Amén. 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 Amén.